Este jueves la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo, que dirige Paco Sánchez, hizo entrega de los diplomas a más de 70 personas que en los últimos meses han participado en alguno de los cursos que se han realizado desde este área. Entre los cursos, el de Camarero de Eventos, que se impartió en colaboración con la Cafetería de Día. También diplomas a los alumnos de Marketing Aplicado, Escaparatismo y el de Venta por Internet, que contó con la colaboración de BIM Consultor. Asimismo, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local tiene previsto, para el primer trimestre de este año, impartir el segundo curso de Camarero de Eventos, tras la demanda suscitada. Además, un curso de Informática Básica y Formación Continua del CAP. Todos los alumnos del curso, de manera inmediata, pasan a formar parte de la Bolsa de Empleo que gestiona la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo.